Tengo una pregunta, Pilar. Estoy embarazada de 4 meses y quiero informarme sobre lactancia materna. Tengo dudas sobre cómo lograr un buen agarre. Gracias. Primeramente quiero felicitarte por preocuparte por la lactancia desde el embarazo ya. Eso es lo adecuado y lo correcto porque muchas veces a mí me hace gracia que parece que nos preocupamos más cuando nos cambiamos de coche buscando información y luego la lactancia es como que, bueno, lo dejamos ahí a ver qué pasa. Confiamos mucho en los sanitarios que desgraciadamente muchas veces nos falta formación e información para ayudar a las madres. Entonces está muy bien que quieras preocuparte ya de esto. Lo primero que quiero comentarte es que no hay que preparar los pezones para amamantar porque esa es una duda súper habitual de mujeres embarazadas. ¿Qué tengo que hacer para que mis pezones no se agrieten cuando dé el pecho durante el embarazo? Pues durante el embarazo no tienes que hacer nada, ni tienes que ponerte pomadas, ni tienes que sacar el pezón si lo tienes plano o invertido. No tienes que hacer absolutamente nada porque tu cuerpo está preparado para dar el pecho cuando nazca tu hijo. Dicho esto, está muy bien que vayas leyendo y vayas aprendiendo sobre todo de agarre. O sea que fenomenal tu pregunta. El agarre yo para mí es el tema más importante en la lactancia materna porque cuando el agarre está bien, generalmente todo va bien. Y cuando las asesoras de lactancia vemos problemas de lactancia, lo primero que hacemos es mirar el agarre. Y muchas veces está relacionado con un mal agarre, ¿vale? Mastitis, grietas, obstrucciones, ingurgitaciones del pecho, muchos problemas se resuelven resolviendo el agarre. Entonces, ¿qué vas a tener que mirar? Primero tienes que estar tú cómoda, que eres la madre que vas a dar el pecho, al menos 8 veces al día. O sea que vas a estar muchas horas dando la teta, lo mejor que puedes hacer es estar cómoda, con tu espalda recta. Y luego tienes que coger a tu bebé y acercarlo a él hacia ti, no tú hacia el niño, ¿vale? Porque entonces te va a doler la espalda, vas a estar muy incómoda y de todo. Y tienes que mirar que el niño abra bien, bien la boca, de forma que no coja solo el pezón, sino que tiene que coger también parte de la areola del pecho, ¿vale? Hay un eje que nosotras las asesoras miramos, que es la oreja, hombro, cadera del niño, que tiene que ser recto, de forma que el niño no va a estar tumbado boca arriba con la cabeza girada para comer, sino que va a estar hacia ti y el eje va a ser recto. Esto es de cajón, tú puedes probar a ver si eres capaz de beberte un vaso de agua así. ¿A qué no? Yo no puedo, pues él tampoco. Entonces tiene que estar hacia ti con el eje oreja, hombro, cadera, recto y mamando con la boca bien abierta y bien pegadito, bien pegadito a ti. La nariz y la barbilla pueden estar pegados a tu pecho, no se va a ahogar, no te preocupes y ya está. ¿Qué hay que hacer si el niño no se ha enganchado bien? Pues hay que mantener la calma, hay que soltarlo rompiendo el vacío, metemos nuestro dedo meñique en la boca del niño para romper el vacío y soltarlo y volverlo a enganchar. Las veces que haga falta, ¿vale? No aguantes con un mal agarre de, porque pobrecito que tiene hambre o no pasa nada, que total por una vez, porque por una vez mal enganchado haciendo una toma, puede hacerte una grieta enorme y eso duele un montón. Entonces el agarre tiene que ser correcto siempre. Al principio hay que fijarse mucho, pero luego poco a poco los niños ya van cogiendo el truco, tú también, y conforme van creciendo los niños ya son capaces de mamar haciendo el pino puente, que digo yo. Pero al principio sí, hay que mirar muy bien el agarre, todas las tomas, para asegurarte de que está bien, bien abierta la boca. Gracias. Gracias.